bueno vamos a grabar otra vez hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cacherox no penséis que esto es por vosotros acabamos de grabar el vídeo y resulta que antes de terminar de grabar el vídeo se ha quedado la cámara sin batería y cuando se apaga que se queda sin batería no guarda el archivo no sabemos por qué eso habría que mirarlo y mandar un sendo escrito a canon para decirle qué pasa con esto os queremos presentar el nuevo chisme que tenemos en casa nueva adjudicación chromecast tenéis información sobre esto en chromecast si buscáis en google es un aparatito que sirve para enviar cosas multimedia a la televisión hacemos así y a través del teléfono o de tableta o incluso desde el ordenador también se pueden enviar ciertas cosas ayer lo estuvimos probando con los sobres también y es una gozada otro vídeo otro vídeo en este caso con youtube pero bueno hay más aplicaciones nuestro vídeo de nuestra pelea de globos nuestra pelea de globos bueno lo bueno que tiene esto es que como somos bastante usuarios de youtube no solamente haciendo contenido sino viendo pues nos es muy práctico porque hay muchos vídeos que están muy chulos muchos reportajes muchos canales que hacen vídeos de calidad y el verlos en pantalla grande y con el sonido de la televisión pues no es lo mismo que ir con el móvil es una maravilla pues para poner música en casa como hicimos ayer que pusimos una lista de estas de la del canal de bebo de música de youtube o de spotify también lo puedes enviar bien lo posible y entonces te pones a hacer cosas en casa y tienes ahí los videoclips y escuchas la música y si lo quieres cambiar desde donde quieras lo puedes cambiar bueno es una comodidad además es asequible si vale 39 euros o sea tanto por la web como si vais a comprarlo físicamente yo lo cogí en el media mar porque tenía que coger varias cosas y fui ayer y la verdad que está guay es una es una ventaja poder ver las cosas tranquilamente en la televisión y porque vemos youtube en la televisión pues porque generalmente lo que es la televisión no vemos no hace falta explicar nada no ha ido no hay nada series las series que te puedan gustar son tarde las películas son tarde el resto del día generalmente no estamos en casa y si hay un programa muy especial que queremos ver pues como tu cara me suena o alguna emisión de alguna serie especial enchufamos el pendrive lo grabamos y el fin de semana lo vemos o vemos a veces hemos llegado a ver tu cara me suena en tres días a la noche mientras cenamos o después de cenar sentarnos ver media hora a la cama y luego al día siguiente seguir viéndolo y si no pues otras razones de ver youtube aprender un montón de cosas y entretenerte también y entretenernos hay mucha gente que hace vídeos muy cachondos y muy sí pues sí pues lo que antes hacíamos con la radio con la tele o lo que fuera pues pues ahora lo hacemos con youtube esto ya lo has dicho antes no sí pues sí hemos dicho un poco varias cosas no que que para aprender para hacer día igual a mí me gusta mucho proceso aprendo cosas de maquillaje tanto cosas de cómo hacerte algo como de productos que antes es verdad que ibas al súper donde fuera porque ibas al súper donde fuera a coger un maquillaje y hay sitios en los que no puedes probarlo y yo que sé o que valen yo que sea una cosa que vale 10 euros pues igual has visto un par de tutoriales en los que te dicen pues que para pieles mixtas si vale y para pieles secas no pues mira pues eso es información que me llevó ya de antes no que lo que me gusta cualquier cosa que quieras adquirir cualquier producto desde productos de limpieza productos de tecnología productos de alimentación cualquier cosa que quieras saber cómo funciona como qué resultados da cómo usarlo podéis buscarlo en youtube en google lógicamente también pero ya google la mayoría de las veces te da resultados también en vídeo porque la gente suele tender a eso y básicamente el éxito de youtube es eso que es que puedes encontrar de todo lo que lo que esté en el mercado o todo lo que vaya a salir o todo lo que salió en su día encuentras algún vídeo de cómo era cómo funcionaba por ejemplo otro día estoy viendo de juan pedro tv que había hecho un chisme para sujetar la gopro en una impresora 3d en tres piezas después como lo había limado como lo había montado y tal para sujetar la gopro de una manera un poco que no temblase y tal entonces ves el funcionamiento de la de la impresora 3d y a cambiar el proceso de cristal cambiar cartas de teléfono casa por ejemplo cortarte el pelo maquillar hacerte un maquillaje de proceso para halloween que está dentro de nada es que lo que queráis realmente al final nosotros los podemos dar referencia de lo que nosotros buscamos pero es que podéis encontrar o sea desde cómo hacer no sé qué chisme con un lego de esa cocina la casa es que lo que queráis lo que queráis y luego el entretenimiento que decíamos no y luego un poco lo que comentaba antes también para mí puede sonar así si no ves youtube o si no te has metido un poco en ese mundo puede puede sonar un poco no sé fuerte o pero para mí es una labor social la que hacen algunos porque aparte que te entretiene de una forma que tú eliges además que que buscar no cosa que a día de hoy en la tele o en otras cosas no puedes buscar y que yo siento muchas veces que me hacen compañía algunos youtubers es que es que es como cuando estamos hablando ahora nosotros a la cámara estamos hablando a la gente que te está viendo entonces yo cuando veo esos vídeos siento que hay gente que me hace compañía días que tengas malos días que tengo que estés un poco solo o lo que sea que todos tenemos días pues para mí pues eso no sé pues eso es una compañía es no sí y luego además que te da la sensación de que conoces a esa gente que son como tus amigos y que de vez en cuando quedas con ellos para charlar te están contando cómo ha ido su semana que han adoptado un perro que se han ido de viaje que sean los eventos va siguiendo un poco la vida igual que la seguiría de tus amigos e incluso puedes seguir la de tus amigos y son si son youtubers si tienes noticias de ellos nosotros mucha gente nos ha dicho joder si os ves pascosa ramos está pues precisamente por eso porque no tenemos tiempo muchas veces de quedar de ir de moverte de tal porque cuando vas a visitar a alguien pues al final son siete horas encima los fines de semana siempre tenemos cosas que hacer si no es de cantar es de visitar si no es de al final siempre tenemos cosas que hacer y a ver todo el mundo y esto sirve de alguna manera pues para que también esas personas nos sigan que de hecho como está bien porque el tema del blog en realidad surgió a raíz de que nos llevamos de viaje de novios y me dijo mi madre llamar y deje llamar desde allí todos los días llamando y dijo y que de broma para que haremos un blog y pondremos fotos postate que fuimos a una casa que ya conocía a ver si sabía cómo funcionan los blogs y pues todos los días hacíamos una entrada con fotos y con un texto pues contando un poco lo que habíamos el viaje para una milonga también y la casa no una milonguilla ya metía y así fue así arrancó el blog de este blog un poco eso y luego que con mucha gente también yo lo que veo es que te sientes identificado conoces digamos que conoces un montón de gente y con todos tienes algo en común y aprendes un poquito no sé cómo decirte en lo social también sí porque además también recibes opiniones que no son como la tuya es decir si hay veces que la misma noticia que tú has conocido hoy dentro de tres días un youtuber que la ha visto la comenta y te da una opinión que dices coño estoy escuchando a gente que no piensa igual que yo y sin embargo pues tiene sus razones y te está diciendo por qué y me sorprende también con el tema de la boda de la boda no de la moda allí hay youtubers que que no se cortan un pelo o sea y el otro día estuvimos viendo una que entraba en la página de zara a ver qué es lo que se llevaba esta temporada y se ponía caldo todas las fotos y daba su por qué que yo no entiendo una chaqueta que me llega la manga por aquí no entiendo no sé qué que sea un vestido de invierno un traje de invierno y resulta que tiene la espalda abierta y no sé lo ponía un poco todo así no cosa que decía joder pues te puede venir alguien de zara y montarte el pollo pues no porque es tu opinión has dado además un razonamiento que no tienes por qué darlo pero ya sí 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 y que cuando veo hay un montón de youtubers que tienen 50 cosas sobre mí te cuentan 50 detallitos sobre esa persona y he visto yo que sé cuántas habré visto 20 igual es decir mucho no sé pero de cada uno sacas cosas que dices cosas que normalmente no es algo que comentes desde los ojos me da mucha rabia por ejemplo salir de de un concierto y que todo el mundo se quede en la puerta yo pues si quieres o de eso vamos a hacer un vídeo tan juez con todas las cosas que dice pues me siento identificado no tengo la manía de como el vídeo de manías que hicimos cosas a la gente le hace gracia porque dices pues no es algo que yo comente de por sí pero fíjate pues yo tengo la misma manía igual me estaba dando vergüenza con comentarlo porque es una tontería pero igual te da vergüenza yo que sé y ves que el otro lo hace y el otro lo hace y el otro pues no sé como que te abre un poquito tu mundo no la mente no sé si y te da la sensación de que conoces a más gente y luego pues gente que cuenta sus historias como la satunga de cuando era pequeña su padre como les castigaba como les hacía estudiar como pues son cosas divertidas no un poco de esta cosilla yo en su día aprendí a coser libros en youtube hacer los fascículos me hice un bastidor para poner las cintas como cortar coser fascículo por fascículo como montar el libro y llega a montar dos o tres libros y la verdad que fue un entretenimiento pasé cuatro días con aquello pero estuve encantado y veo muchos tutoriales de premiere de photoshop de sobre cómo grabar cómo sacar un poco partido a la cámara o sea mil cosas no y muchas veces aprendes también incluso de aplicaciones de móviles como cómo se hace esto en este móvil y voy a youtube y lo veo que como modificar una enciclopedia más visual que cómo modificar no sé que ahora por ejemplo llevo una temporada que quiero cambiar el trípode porque el cabezal no va muy bien y no sujeta el peso de la cámara bien y tal y puedes acceder a youtube y ver ver cómo usa la gente o fotógrafos que lo han comprado o youtubers que lo han comprado y ver cómo como lo manejan como qué partido le sacan te enseñan los fallos que tiene los es decir las ventajas y los errores que pueda tener ese artículo en este caso un trípode imaginaos la termo mix o un frigorífico o lo que queráis una televisión y pues está guay la verdad que es para mí es un invento y la televisión no solamente días que no veamos es que tele 5 lo tenemos de sintoniza hombre es que a ver a ver qué diferencia hay entre poner tú algo que te apetece ver o tener el sálvame todo el puñetero día todo el huy es que fíjate es que nos ponemos de muy mala leche con ese tipo de programas pues eso y nada hoy vamos a recomendar un youtuber lo pongo si ponlo es que en fin hoy vamos a recomendar un friki tuber es este que sabes si no este es de la satúma no este es de la caramelo chica la suegra de la caramelo ponemos y subo el volumen sí 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 me he presentado al casting de pasaparabra y he sido eliminado no me han seleccionado creo que es una verdadera injusticia que yo no ha podido entrar a pasaparabra pero me da lo mismo ellos se lo pierden porque se es un montón de palabras y lo voy a demostrar no se puede acceder a tu no se puede acceder a tu y si le da el pache el pache el pacho el marco se lo sabe sabemos vengo y también se ve los dos y venir venir y eso cuenta como seis Este señor es Juan de Rapiña Es un puto crack Él no es así, lógicamente Esto es un personaje que ha creado para el canal de Youtube El primer día que vimos esto Sí, sí, pensamos que Este flip out Pero está loco Se inventa canciones, es todo totalmente improvisado Pero tiene el rap del taca-taca No sé qué, de repente se le ocurre El nervioso, ¿cómo era que lo viste ayer? Toynidioso Y se puede tirar 10 minutos con el... A ver, son chorradas Pero son chorradas que La típica tontería Que nos mira Igual si nos reímos con esas cosas En eso coincidimos Nos reímos de esas cosas y la gente nos mira como ¿Esto qué es? Pues sí, nos reímos Nos reímos con esas chorradas ¿Nos hacen gracia? ¿Qué vamos a hacer? Somos mutontunos Bueno, si no estáis suscritos porque sois así de raros Y no os queréis suscribir al canal de Cacheros Como los frikis somos nosotros Claro, los frikis somos nosotros Pero vosotros no os suscribís aquí a Cacheros Darle al botoncito rojo que pone para ahí suscribirse Y os suscribís Tenemos también un canal en Euskera Que vamos a subir un vídeo si no soy mañana Pues bueno Grabaremos esto también en Euskera Para la gente que sabe Euskera Y... ¿Qué más? Nos podéis seguir en Instagram En Facebook En Google Plus En Twitter Y listo Y ya está Y ya está Snapchat lo hemos dado por perdido De momento En futuros Futuros ya Últimamente hemos descubierto Las comunidades de Google Plus Y la verdad que están guays En comunidades de youtubers De fotógrafos De manualidades Y cosas de esas Y la verdad que está guay Comunidades de Google Plus Si os ha gustado el vídeo Lo me gustáis Lo me gustáis Me gustalo Si te ha gustado Me gusta No te ha gustado el vídeo Pues me gustalo Me gustalo Ah es que no te gusta Vale vale Pues nada Me gustalo Le puede estar para abajo Pero dinos por qué no te ha gustado Batería Batería No sé No No Y por qué Eso es que está llegando a los 20 minutos Ah vale Y nada Si lo habéis me gustado Lo podéis también compartir Nos podéis seguir en las redes sociales O si no No os sigáis en ningún lado Pero cuando subamos un vídeo Pues nos veis y ya está Hasta luego Noruego Mira La gatuna esta Oh Que me come